Hola, soy Areps Aragón, artista formadora de Cuerdas Altas del Colegio Manuela Beltrán. Quiero invitarlos a esta semana para que disfruten de nuestra temporada de conciertos virtuales en la que podrán observar y maravillarse del trabajo tan bonito que hemos hecho durante este primer periodo. Así que los invitamos a la una de la tarde, los días 16, 17 y 18 de junio, en nuestro canal Manuela Beltrán OFV. Te esperamos. Suscríbete al canal para poder disfrutar de nuestros conciertos. Los esperamos.